Buenas tardes, José Luis, amables televidentes, puedo informarles que los residentes del distrito de Tonosí mantienen cerradas las vías hacia Macaraca como hacia las tablas debido a la problemática del antivirus, ya que no se les ha brindado información específica de cómo combatir el antivirus. En la provincia de Los Santos se han registrado 49 casos de antivirus, entre ellas tres defunciones, y de estos casos, 34 son del distrito de Tonosí. Esta situación mantiene a los residentes preocupados, razón, que los motivó a cerrar la vía desde las seis de la mañana con pancartas en manos, llevando el mensaje, como conocí, es un pueblo aislado, olvidado y contaminado. No quieren más muerte ni más ratón portador del virus ANTA. Pero vamos a acusar más por parte de los residentes. Aquí tenemos una preocupación muy grave porque anoche se nos informa que trasladan otro niño con todos los síntomas de antivirus y no sabemos en qué va a parar esto porque esto va a ser una epidemia muy grande. Y ya por lo menos yo pasé por eso en el 2004. Hemos luchado, hay muchas personas que están aquí sufriendo de antivirus, hay muchas personas que han muerto. Tenemos casos de antivirus, escuelas, colegios, comunidades aladeñas al distrito, que solamente no es un problema del distrito del corregimiento de Tonosí, sino que se ha desplegado esta rata a los diferentes corregimientos del distrito. Ya es un caso que nos alarma. Estamos totalmente preocupados. No vemos respuesta. No vemos respuesta de salud del alcalde que ha tomado alguna medida para llegar a una limpieza total de este distrito. Queremos que haya un plan. Exigimos aquí la presencia del ministro de salud. Reiteramos, los manifestantes mantienen la vía cerrada desde las seis de la mañana esperando una respuesta. Sin embargo, han tenido conversación con el ministro de salud, Miguel Mayo, quien los invitó a conversar con ellos en las tablas, ya que él se mantiene en una gira por la región de Acero, pero los manifestantes expresaron que el ministro debe llegar al área y no van a abrir ambas vías, tanto a las que conduce hacia Macaraca como a las tablas. Si el ministro no llega a este punto, no descartan amanecer con los baños cerrados de esta importante vía que lleva a la comunidad de Tonosí. Este informe que mantenemos desde la provincia de Los Santos, Guadalupe, Sanis, Next Noticias. ¡Hasta la próxima!